hola bienvenidos tercer intento sin que me muera todo el equipo el nm200 es una bestia voy a hacerlo simplemente para conseguir esto y a ver si que pueda hacerlo y después me pasa otra vez el 950 es una burrada da muchos honores porque da 13 millones de honores pero lo que cuesta vamos allá a ver si esta vez no me mueren todo el equipo a perciba le hace así para 57.000 de daño una exageración pero bueno vamos a es una burrada el daño que tiene esto tía es increíble vamos así solo con el auto ataque pega de 10.000 es una locura tengo menos vida con el protagonista en esta ocasión pero tienen más o menos la misma vida todos que si voy con agni lo único que se notará es en el daño de autoataques si se nota se nota mucho de los daños ataques es que ahí viene a hostia ahora y mucho antes del trigger que eso es lo que más duele esta primera hostia es de las más potentes que hay junto con la del medio que esa es la que me mata siempre aprecio al no sé por qué pero bueno vamos allá no me quites la mitad de la vida a un personaje por favor esta es la primera vez que voy con lucifer de sumón secundaria todos ha dicho pero es que las que fue con y me reventó a todo el equipo vale ha ido todo a ella perfecto y se ha puesto un único bufo correcto pero voy a tirar el trigger así que tirar aquí mi cael será un desperdicio así que vamos a hacer esto volvemos a tirar de ella vamos allá es que ahora ya no va a hacer hoy por eso pongo la segunda habilidad de percival así que hace o en el mismo turno que tiene la tercera habilidad activa el limita todo parece ha puesto todos entre ellos el de noche que es muy molesto con esto se lo quito pero el problema es de que claro el daño de éste lo pierdo pero es que tengo que quitarse lo si no no va a entrar nada de daño y le va a quedar esto vivo es un problemón tengo algo para quitarle no tengo mi cael pero mi cael me va a venir mejor el turno que viene creo el daño que va a hacer esto es demasiado de quitárselo vale es que es una locura el daño que tiene esta tronca no tiene maldito sentido que aparte es que se mete todo y se pone protecciones y al 50 por ciento tiene un un doge descomunal vale con esto llegaré al trigger buena pregunta si no llegó al trigger y no lo hace mejor que flipas así que hacer solo autoataques tal vez si vamos a hacer solo autoataques necesito quedarme justo a la frontera del trigger pero sin activarlo vale bien bien perfecto perfecto vale ahora sí ella va a hacer ogi y tenemos la tercera habilidad así que no hace falta nada más tenemos bastante bien la vida de todo el mundo y tenemos ya este preparado para después vale vamos allá también había otra opción que es en lugar de ir con leviatán llevar alguna de las hadas que las hadas te proporcionan defensa o el equipo en defensa a él entonces sería una opción llevar el helada roja pero esto en full auto no puedo hacerlo ni de broma es un problema bien se lo ha cambiado todo ella perfecto y tiene cinco estrellitas perfecto nueve turnos para esto es una burrada y tiene un buffo ahí que me molesta mucho que no lo puedo quitar a no ser que tiene esto pero esto no lo puedo tirar ahora es nada una locura este mitigaba el daño pero cuánto una cantidad fija o sea los tics extra se van a ir a la mierda tengo que tengo que comérmelo oh dios no tengo para quitarlo falta un turno falta un turno 컬�io es la primera habilidad verdad si vale voy a quitar el de ufo si hago el loggy así que vamos a ello Vamos a hacerle esto para quitarle el cristal, y que no me haga un ogue de respuesta, y vamos allá. A ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte, y no llegamos al trigger del 50%, perfecto. Esta microgestión está imposible, que vaya a dedicar mi tiempo a hacer esto todo el rato. Es una locura, lo que hay que dedicar a ello. A ver si tenemos suerte. Vamos a proteger a estos, lo máximo posible. Ahora viene el camión. Ahora viene el tractor, el camión, y todo lo demás. Percival, no te mueras. Por lo que quieras, no te mueras, necesito tu daño. Si no se va a hacer muy complicado después. Tengo Medusa. Pero Medusa es para mitigar que tú no estás. No, no la mates. No se me da acercadillas. No, no. Si no, no. ¿Mi mente, además, Tensión de Cali? ¿Tensión de Cali? Que desgraciado soy. Vamos a hacer esto. Encima está enamorado el prota ¿Por cuántos turnos? Dos Dos Si tiro la curación esta No le queda el enamorado este turno Vale Cuatro buffos hay que quitárselos Ahí está Todos los buffos quitados Y ya estaría Pero sigamos Que molestia más grande enemigo Por favor Siempre me muere Percival No sé cómo Ay Dios No sé cómo No sé cómo Sí, sí, lo he entendido ¡Vamos allá! Que sale... Ha salido Belzebub y Sol. No me quejo, pero esto me hace tener que curarme. Y voy a activar el trigger, así que vamos a ello con esto. Vamos a ello con esto. ¡Magma Chamber! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Me decís bien! ¡Solidrata! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡No me gusta! ¡No me gusta el próximo! ¡Que rara! ¡No se ve que está! ¡Esto debería acercarme al punto en el cual pueda utilizar otra vez a Satir de cara al Shinten Trigger! ¡No debería saltarse este! ¡Ahí está, se lo he puesto! ¡Bien! ¡Vamos a hacerle un Magma Chamber para quitarle este! ¡Esto debería activar ahora, tal vez! ¡Tengo que llegar al Trigger! ¡Si no llego al Trigger ha sido un error! ¡Me parece que no llego! ¡No, no llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Ah! ¡No llego! ¡Si es broma! ¡Le falta daño a todo el mundo por ir con Lucifer! ¡Es que mira lo que pega! ¿Quién está tiritando aquí este señorito? Mmm... la poti esa... A ver, ¿cómo lo hacemos? Mmm... Vamos a tirarle Sol... Sol... La primera habilidad de ella... Mmm... Refleja el daño... Mmm... Refleja el daño... ¡Ah! ¡Esto va a doler, eh! ¡Este golpe va a doler mucho! ¡Este golpe va a doler mucho! ¡Este golpe va a doler mucho! ¡Todo por haberme emocionado con el Trigger anterior! ¡Ah! ¡Es que lo estoy viendo que va a doler! ¡Me va a doler una burrada! ¡No llego al siguiente Trigger tampoco! ¡No llego al siguiente Trigger tampoco! ¡No! 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 ¡A Windlass también me lo matas! ¡Nas comerás! ¡Nas comerás! ¡Ah! ¡Vamos a decidir! ¡Medushi Ana! ¡Pure! ¡Pure! ¡Medu-chan! ¡No! ¡No pasa nada porque este lo puedo quitar muy fácilmente teniendo lo que tengo ahora mismo! ¡Hacemos así y hasta afuera! ¡Quito todo el buffo! Hmm... ¿Pero cómo continuamos este turno? ¡Porque ahora voy a venir un Trigger! Y vamos a hacer esto... Hmm... Vale... Tiene Oggi y al mismo tiempo lo otro. ¡Medu-chan noため! ¿A que ha hecho esto?! Més nuestra pasión de juventud? ¡No... ¡P�áyanas nunca! ¡Para estar al máximo de vida posible! Pero esto va a doler. También. ¡No debería doler tanto como el turno anterior! Aunque tenemos el Oggi de ella. Pero aún así... ¡Echo! Doble Oggi de la Prota... ¡Aplausos! ¡Cantando! ¡Estoy a hacer fogo! ¡A la luz luz del cielo nos va a descansar! ¡Cantando! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Puedo dejarle a la fuerza? ¡Por supuesto! ¡No es para Medu-chan! ¡Medu-chan! ¡Cállate! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Una última vez que hago este boss, eh! ¡Es demasiado bestia! ¡Es demasiado bestia! ¡Es una locura! ¡13 millones sí! ¡Pero! ¡Yo creo que no merece la pena! ¡No merece la pena! ¡Porque a partir de ahora! ¡Quiero conseguir los mil millones de honores! ¡Que lo puedo hacer con el 150! ¡Y hacer repeticiones! ¡Porque esto! ¿Cuánto me ha tardado? ¿15 minutazos? ¡Una locura esto! ¡Eso! ¡En experiencia vais a ganar infinito de experiencias con esto! ¡Fijaros! ¡Empecé en la Game Wars en el 250! ¡Mira! ¡Se notan! ¡Hasta como suben los niveles! ¡Una locura esto! ¡Porque no puedo llevar a Waternail ahí atrás! ¡Si no estaría subiendo ahora como enfermo! ¡Pero! ¡Uff! ¿Cuánto he tardado? ¡14 minutos! ¡No merece la pena! ¡Pff! ¡No! ¡Hago en menos de 2 minutos el de 150! ¡Esto no merece la pena en absoluto! ¡Hacedme caso! ¡No perdáis tiempo con esto! ¡Hacedlo por los 300 cristales que os dan por matarlo! ¡Es algo que os puede ayudar vuestro equipo de vuestro gremio! ¡Pedir ayuda! ¡Gastar pociones! ¡Elixir si hace falta! ¡Terminar con él! ¡Conseguir los cristales! ¡Y al 150 si podéis con él! ¡Esto para mi nivel es imposible ahora mismo! ¡Para mi nivel es totalmente imposible! ¡Es una bestialidad! ¡Y no tengo las armas como para poder hacer esto! ¡Si tuviera las armas que proporciona Garrison! ¡Aún podríamos estar hablando de otra cosa! ¡Pero no! ¡Con la huelga que tengo! ¡Esto es infranqueable para mi! ¡Ya os digo! ¡Esto es muy 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 doloroso! ¡Y ya visteis que en el 150 no tenía problemas! ¡Estaba llevando el 70 lo mismo! ¡Simplemente que aquí cambié a Belial por esta! ¡Para que tuviera más vida! ¡O sea! ¡Me quité daño para tener más vida! ¡Y ya visteis que! ¡Una colleja perciba al muerto! ¡Se han flipado! ¡Se han flipado con esta señorita! ¡Es una salvajada lo que pega! ¡Caso fea! ¡A ver! ¡Cuando salga como Summon! ¡Espero que esté igual de fuerte! ¡Porque! ¡Joder! ¡Qué dolor! ¡Y ya visteis que iba con Leviatán! ¡El tema de la otra manatura de la calaba era esta de aquí! Que proporciona ataque y defensa hasta que hable a tus aliados a cambio de un poquito de barra pierdes daño por todos los lados sí pero es una forma también de poder mantenerte un poquito vivo esto podríamos estar hablando de ella pero no yo diría que estaría entre esa o la otra adita que es lo lo que hace es que se lo pone esta es la que te pone estas a ti sin gastar barra y la otra se lo quita al otro ¿no? sí esta es la que le quita al otro ¿vale? entonces esta no perdieras barra y es Oggis más constantemente entonces podrías cargar más rápidamente al BLCB llevándolo como secundaria pero es muy bestia esta Guild Wars está siendo muy dura porque hay armas que todo el mundo quiere la cantidad de honores que se piden para llegar a ciertos puntos del ranking son una exageración porque las armas es que están llamando a todo el mundo ya en las arenas llamaron a todo el mundo los relojes de arena pero es que ahora mismo las armas estas en la espada y el arpa todo el mundo las quiere entonces conseguir aquí los cristales 300 cristales nos dan recordarlo aquí no sé si ya los recogí no aquí está 300 cristales esto es toda la recompensa que necesitáis de esta de este boss ya está por vuestra salud mental seguir haciendo aquello que podéis hacer a un ritmo decente y nada por aquí os dejo con este vídeo espero os haya gustado y nos vemos en el próximo que a ver de si es que me toca algo en las cajas porque ha abierto todas las cajas que ha abierto hasta ahora nada me ha tocado decente nada en absoluto ya fijaros cómo está que están poniendo ya el buffo de defensa en mi en mi crew es una locura esto y vamos a ver otra caja ya vemos aquí más de 40 cajas y no me ha tocado nada otra que no toca nada nada en absoluto tocan los cores estos muy bien necesitamos todos los cores posibles pero no no me está tocando nada de lo raro puede tocar arena incluso pero nada a mí no me ha tocado eso y ahora sí que sí me despido espero que os haya gustado nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra casiopeya te voy a matar voy a ir a jugar al lol jugar con casiopeya para estamparla contra la torre solo por la rabia cuando termine esta ronda en la guild wars gracias no